La brilla Make contact Para comunicarse con quienes hacen la página Desinformation Trailer Allí vamos a ir Y para registrarte, ¿sí? Vamos a hacer un click en trailer Vea que lindo este gráfico, ¿eh? Te muestra todo Y te dice ¿Vos elegiste este? Para que hagas este momento en internet tuyo Y lo aproveches y allí pongas lo que más quieras Dale que tenemos mucha más información para vos Hola, ¿por qué te va? Se los dije que quedaba mucho para compartir en el programa de hoy Nos vamos a apurar Ahora nos metemos en el mundo de SEGA Con el juego que nos preparó Daniel Y en un ratito se vienen los trucos Como pueden observar Este es un juego estilo Party ¿A qué me refiero con esto? Ustedes se van a desplazar por un tablero Donde van a tener que realizar diferentes estilos de juego A diferencia del Mario Party que era con dados Nosotros lo que vamos a hacer es elegir una de estas cartas Para poder movernos en diferentes movimientos Cada carta tiene un valor Y van a ser las casillas que nos podamos mover El juego tiene un máximo de 4 jugadores Y también un mínimo De hecho, si nosotros no incluimos a los demás Jugadores Va a la máquina a reaccionarnos instantáneamente El juego está muy bueno No solo por el hecho de que es un juego de tablero en sí Sino estos minijugos que van a ver ahora El juego es bastante sencillo Porque automáticamente se va explicando a todos Y los minijugos que va teniendo Se van resolviendo bastante fácil Como ustedes pueden ir viendo A medida que vayan Ganando Las diferentes cartas Ustedes van a poder ir haciendo diferentes juegos Y moverse a distintos cuadros Hasta que consigan la esmeralda Que es el objetivo de cada juego Muchos de los fabulosos minijugos que tiene este juego Tienen la fabulosa particularidad De que nos permite jugar 3 contra 1 2 contra 2 O incluso 2 contra 2 A medida que vayan avanzando Van a poder pasar Otros mundos El juego en total Tiene hasta un máximo De 4 tableros de juego Más la final En el cual tienen diferentes minijugos Que se van repitiendo Y diferentes sucesos A medida que se enfrenten Bueno, este fue el juego Sonic Shuffle Para la consola Soy Adrincas Espero que lo hayan disfrutado Chao, hasta luego ¿Querías trucos? ¿Te lo anunciamos? ¿Lo prometimos? Tenés trucos En nivel X Truco Juego ¿Correcto? El singular Uy, mirá que está ahí abajo Hola amigos Ahí está ¿Dónde está nuestro amigo Homer Simpson? Tenés dos opciones Tenés opciones A ver, la primera Esto es muy fácil, ¿eh? Aquí hay un buscador ¿Querés estar al juego? Ping Para ver si el juego que deseas Está en nuestra web Introduce la casilla Solo la palabra exacta Bueno, esto ya lo sabés En modo buscador El Storm Rider, por ejemplo Lo pones allí Y así para nada Estoy seguro que ese juego lo tiene Y si no tenés Varios juegos acá Por ejemplo Vamos a poner el Baldrus Que es muy pedido por un montón de chicos La versión 2 del Baldrus Dice Es la hora de iniciar un viaje Cuya dirección nos conducirá A nuestro destino Te das una pequeña reseña Muy pequeña reseña ¿Sí? Por ejemplo Black and White Video del juego Dice Todo al alcance de nuestra mano Todas nuestras acciones Determinan qué tipo de dios sois Diablo 2 También muy pedido Video del juego Dice Diablo 2 llega hasta nuestros ordenadores Avalando por cuatro años de desarrollo Muy bien Y si no está el juego que vos querés buscar allí Opción C Menú Es de acción Es de aventura Es de deporte Estrategia ¿Sí? De motor Del rol Simuladores ¿De qué es? De acción, por ejemplo Clicar Una bocha tenés Acá en Argentina Una bocha le decimos un montón Muchos juegos ¿Querés más? Irá Clique en 2 Clique en 2 Y tenés Más aún Mirá Red Faction Spider-Man Star Wars X-Files ¿Sí? O X-Files Y acá aún Mirá este Return to the Castle Wolf Tain Este lo vimos el otro día En nivel X Ni zombies Ni nazis malos Te van a parar En Castle Wolf Tain Y así van pasando Todos los videojuegos Que tienen Pero no es ni más Ni menos que así O sea Yo vuelvo a la página principal Te puedo pasar Una vez más La dirección Por supuesto Pero lo que queríamos Que veas Era las Tres claras maneras De buscar Uno Modo buscador ¿Sí? Dos El título que ya está allí Con una pequeña reseña Y tres De acuerdo a su Si es de acción Aventura Deporte Estrategia ¿Sí? ¿Dónde o cómo está catalogado? Vamos con la dirección Ahí arriba Quisimos trabajar ¿Eh? Como de un lado para el otro El amigo Walter Nuestro camarógrafo www.trucojuego.com Insistimos Nosotros siempre Te damos Una punta O un parámetro De búsqueda Pero la idea Es que vos Anotes la dirección Allí en tu casa Y vos Vayas a la parte De la página Que más te interese Que la recorras En tu casa Que la recorras Con la compu De un amigo Si no tenés compu Que vayan a un cyberbar Y si no Que simplemente Que compartas Este momento con nosotros Nuestra dirección Si tenés que anotar Es NivelX Arroba Magic Guión Kids Punto A través de esta Y para algunos De los videojuegos Que tenemos En el día de la presta Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a ver un truco En el Soul Calibur Para usar la tercera espada O arma secreta Lo que vamos a hacer Es presionar Pararnos al personaje Y presionar el gatillo L En este damos esto Podemos ir switcheando El arma Hasta que tengamos El modo del arma De un jugador El modo que tendría La segunda destinita Del personaje Y por último Un arma especial Que es la que salía Del Sword Master Es un modo especial Dedicado para algunos personajes Que por supuesto Tiene otro diseño Como pueden ver El diseño de las armas Es original Una por cada personaje Y bueno Vayan probándola todas Porque algunas Tienen hasta Incluso otras propiedades Por la distancia O el ancho Bueno, este fue el truco Para sacar el arma secreta Con todos los personajes Del Soul Calibur Para Dreamcast Espero que les haya disfrutado Chao, hasta luego Hoy vamos a ver Hoy vamos a ver Para el sistema Nintendo GameCube El truco para poder conseguir La nave Slave 1 De Boba Fett En el juego Star Wars Rock Leader Bueno, esta es una nave Muy especial Que seguramente Los fanáticos De la guerra De las galaxias La conocerán Fíjense Acá está Se trata de La nave Slave 1 Es de uno De los personajes Más famosos De la saga En este caso Vamos a utilizar Es una nave Muy pero muy potente Y nuevamente Es un guiño De los programadores De este juego Para los fanáticos De la guerra De las galaxias Y nos va a permitir A nosotros Utilizar todo tipo De misiles Para atacar A los enemigos Les repito Esta es la nave De Boba Fett Fíjense Se trata del Slave 1 Y para conseguirlo Lo que tienen que hacer Es sacar medallas De oro En todos los niveles Incluyendo los secretos Bueno Esto fue el juego Star Wars Rock Leader Para el sistema Nintendo Gamecube Y espero que les haya gustado Chau Hola ¿Cómo están? Ahora vamos a ver El truco para destrabar El camión En el juego Need for Speed 2 Para PC Lo que tenemos que hacer Para destrabar el camión Bueno Que no es un camión cualquiera Sino que es un camión Hoover De los que vuelan Es ingresar El siguiente truco Ponemos en el menú principal Que es esta pantallita De acá Drive 48 Y si lo ingresan Correctamente bien Bueno Escuchan la señal auditiva Que les indica Que el truco Está activado Recuerden que Tienen que escuchar La señal auditiva Para poder destrabarlo Bueno Este fue el truco Para destrabar el camión En el juego Need for Speed 2 Para PC Y espero que les haya gustado Chau Hola Hoy vamos a ver el truco Para conseguir el buen final En Suicoden 2 Para la consola Sony Playstation Para conseguir el buen final En el juego Suicoden 2 Para la consola Sony Playstation Vamos a tener que cumplir Ciertos requisitos El primero de todos Es haber logrado Reclutar Las 108 estrellas O los 108 personajes Que aparecen en el juego Además Vamos a tener que No haber perdido En ninguna lucha épica A ningún personaje Por muerte Una vez que hagamos Logrado eso Vamos a poder ir Por el buen camino Para sacar el buen final En una parte Que sucede En el castillo Rock Axe En ese momento Donde vamos a tener Que llevar al personaje Nanami Bueno hay una opción Para salvarlo Y evitar que Ella muera Existe un diálogo De opción En el cual nosotros Vamos a poder decir Nanami o cuidado Si nosotros escogemos Nanami Bueno Todo el juego Va a seguir Directo Pero Vamos a evitar Que ese personaje muera Y por ende Bueno Conseguir el buen final Bueno Este fue el truco O consejo Para conseguir el buen final En el juego Suicoden 2 De la consola Sony Playstation Espero que lo hayan disfrutado Chau Para algunos La mejor parte del programa Me prendía Son bárbaros Sergio Ahora que tenés 19 No ven más nivel X Hambre Hay que seguir enganchado Por supuesto Querían saber Hace rato que estamos Haciendo nivel X Porque si dicen Cuando yo era chiquito Los veía Es porque ya Van creciendo los chicos Y nosotros seguimos acá Firmes como rulo de tatua Eso está bueno Querían saber La dirección Donde comprar los controles De Playstation Que pasaron la vez pasada Y no alcancé a tomar notas Siempre me compro los de Sony Y no me duran nada El último que duró El último me duró dos días Bueno muy bien Espero su respuesta Los quiero mucho Nahuel Oh chino Taku Andalo del chino Taku Nuestro amigo Taku Es cabildo 2280 Si sos de aquí De Capital Federal Dice que sos de Buenos Aires No sé si sos de Capital Cabildo 2280 Ahí está nuestro amigo Taku Taku El que ves ahí en nivel X En los informes Donde Natalia le hace Algunos reportajes Andalo del chino Taku Como le decimos nosotros Esto queda en Belgrano Hola amigos de nivel X Me llamo Marina Tengo 12 años Me encanta el programa Les escribo para agradecerles Por la página que recomendaron Emu Mania dice Porque entré justo Y había un juego Que yo buscaba hace mucho tiempo Quiero pedirles que pasen Muchas cosas de Harry Potter De vez en cuando Hacemos alguna paginita Que tiene que ver con Harry Porque me encanta Les pido que manden saludos para Tomo aire que son un montón Mario Un juego de tenis Para Playbun A la sección de trucos La parte del programa Que más nos gusta ¿Por qué? Porque solucionamos los videojuegos Estamos allí Trabados en ese videojuego Bueno llega el momento De solucionarlo Trucos en nivel X Una vez más nuestra dirección de email Antes dale Así la notan los chicos Gracias por ver el videojuego Gracias por ver el videojuego